¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué van a tener a los señores? ¿En qué es lo que se está haciendo? ¿En qué es lo que se está haciendo? ¿En qué es lo que se está haciendo? ¿En mayo del 30?